hola un saludo a todas mis chicas del team roxy bella y bueno como pudieron ver estos son vídeos tras cámara que voy a estar grabando aunque les confieso y no estoy segura si estos vídeos se van a subir en realidad espero que sí pero quiero hacerlo como por votación no sé podemos comenten aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver todos los detrás de cámara yo subo tres vídeos a la semana y ese es un tema ahorita que me tiene yo yo sufro de estrés para comenzar por ahí y yo normalmente tengo vídeos preparados para para no grabar como hoy y subir vídeo como hoy miércoles que tengo que subir vídeo a las 3 de la tarde y no tengo nada nada listo son las 10 y 25 de la mañana y tengo que grabar un tutorial y tengo que editarlo y tengo que subirlo así que yo en los tras cámara lo estaba subiendo a mi segundo canal que para lo que los que no lo conocen es roxy bellos para que ustedes vean todo lo que uno borra elimina todo el proceso para que se vea lo más limpio posible así creo que estos vídeos serían muy interesantes y de ser así le pueden dar manito arriba si lo quieren ver un manito abajo si mejor prefieren obviar los y no les gusta ver todo lo que sucede atrás de cámara todos los errores que uno comete porque si yo no soy perfecta cometo errores o como por ejemplo hoy que tengo una blusita normal pero tengo un pantalón pijama aparte tengo uno eso eso ustedes no suele saberlo en los vídeos pero tengo una de esto entonces tengo que tratar de que en el vídeo no se vea porque ya estamos en confianza admitir roxy bella conoce creo que mucho sobre mí y mi bebé aún no tiene los dos años pero aún toma pecho así que eso fue una noche bastante complicada y no duelen las boobies así que no quiero utilizar brasier así que por eso me puse uno de esto pero voy a tratar de que no se vea en el tutorial me planche el cabello porque a mí me gusta más que todo secármelo mi esposo lo operaron estuve el lunes y martes con él así que hoy miércoles él está aquí va a estar como dos semanas de reposo comiendo solamente líquido está la abuelita de mi esposo mi mamá y mi bebé no tengo tiempo de secarme el pelo porque es mucho más proceso que plancharme lo que la plancha cha 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 y ya pero no sé si ustedes pueden notar que todos estos pelitos de aquí adelante son bastante bastante cortico al resto de mi cabello y todo es en las orillas y es porque yo sufro de estrés las uñas no me crecen normalmente así que este es un problema bastante grave para los vídeos porque los dedos se ven mucho pero no sé si enfocará aquí en la parte de atrás me está saliendo como uña nueva porque dure todo un mes haciéndome las uñas y me las limaron tanto pero tanto que las tengo súper finitas así que ahorita pasarme una lima por las uñas me va a doler horrible y las esas que son las que se pegan en las uñas ya no tengo me gasté como los tres paquetes que tenía así que bueno así se va a subir el tutorial de maquillaje porque no me gusta dejarla sin contenido y yo me puse un horario en el canal y quiero cumplirlo les voy a mostrar un poco mi área de trabajo para que ustedes vean donde graba roxy bella y todo lo demás esta es la puerta de mi estudio es una puerta doble vamos a ver si esto no se echa más para atrás que hay ahí y todas esas luces que están ahí las tengo que acomodar este fondo ahorita no lo estoy utilizando pero tengo estas hojas blancas como para difuminar la luz porque así directamente no me gusta mucho así que ustedes van a ver ahorita como yo arreglo las luces y aquí está como no mi guión sino los procesos que tengo que seguir para grabar porque me gusta tenerlos así y yo saber que es lo que voy a decir y no hablar como a lo loco y ahí atrás está el fondo que lo tengo con chinches en la pared y este es mi cajón donde tengo todos los lentes y esas cosas así que bueno aquí están todas mis cositas mis brochas y esta es la mesita que suelo grabar porque aquí la cámara me la pongo de frente y aquí atrás está mi fondo así que esto es lo que ustedes no ven voy a poner mi cámara en algún lugar y vamos a comenzar a arreglar todo como pudieron ver eran las 10 y 25 así que vamos a ver cuánto me tardó acomodando las luces no sé si a ustedes les interesa estos tipos de vídeos pero como por ejemplo mi mamá fregando los trastes tirando los platos y todo lo más lo van a escuchar de eso se trata este vídeo de que vean todo lo que nos sucede o todo lo que sucede detrás de cámara así que bueno bienvenidas a mi detrás de cámara de un tutorial o por lo menos este vídeo que va a ser cuáles son los errores que cometemos al momento de aplicar las sombras comencemos y ahora tengo que buscar mi lacto que la dejé no sé en dónde para poder ver todo lo que estoy grabando desde mi cámara porque mi cámara no tiene la pantallita sino que con este cable yo se lo instalo a mi computador y puedo ver absolutamente todo lo que estoy haciendo aquí puedo hacer configuraciones y todo lo demás así que me supongo que me la llevé al hospital cuando mi esposo lo estaban operando así que debe estar en mi cuarto en alguna cartera o algo así que eso es lo que voy a hacer ahorita ashley ashley qué pasa mami aquí está aquí está mi gorda ashley miren cómo está ahorita ashley esta saluda mami ya ella cuando ve una cámara ya ella saluda está coloreando tienen que verle las manos la camisa toda rayada pero está llorando por mamá esa es una de las cosas que cuando yo estoy grabando en mi casa trato de encerrarme aquí y no salir hasta que tenga muchas ganas de ir a hacer pipí o tenga muchísima hambre porque si ella me ve no quiere soltarme sino que quiere que siempre esté con ella y tengo que grabar tengo que editar qué mami anda mami anda a pintar gracias así que la voy a llevar afuera aunque ella ahí está jugando mire ella a ver qué estás haciendo mami no ashley deja eso ahí mamá vamos vamos hija mientras él está y yo irá configurando la cama las chicas mami ay casi me tolin la cámara ¡Gracias! ¡Gracias! Ay Dios, miren esto, miren esto Ok, ya subí a mi hija Con mi esposo, aunque él no puede Cargar peso porque lo esperaron de todo Lo del esófago, pero ahí está La abuelita de él, así que Ashley lo que va a hacer es jugar, ver sus Conmiguitas Mientras yo grabo y ya a este punto Estoy estresada, necesito grabar Porque si no el video no lo voy a tener listo a las 3 De la tarde Ya este cuarto es tan pero tan Chiquitico que no me caben las cosas Voy a bajar un poco Esto Y tratar de moverlas A un lado Ya como pueden ver Ya configure todo lo de la cámara Ahora necesito que se vea bien Que aún no se ve muy bien Me toca pararme, ir Pararme, venir Y arreglarlo Y que esto no se vea No sé, creo que alguna de estas dos luces Está mal acomodada Y no se están viendo los videos Como se suele ver en mi canal Ok, yo creo que ahí ya está mucho mejor Ahora, ahora lo que voy a hacer es tratar de ponerme todos estos cabellitos para atrás Porque va a ser más que todo en esta área Mis bellas Ay, déjenme acomodarlas Un secreto Me voy a peinar solamente aquí adelante Pero aquí atrás No me voy a peinar Ni a charlaca Ni nada No tengo tiempo Quiero comenzar a grabar Ya Y miren todo lo que me he tardado Ya son Las 10 y 35 No, no hagan esto en casa Pero esto es un placer culposo Y es que no me gustan estas colitas Sino que yo utilizo estas liguitas Y sé que quizás son las culpables De que el cabello se me caiga mucho Pero siento que esto es lo que me aprieta Sino las otras Al rato ya el cabello está Y me gusta que quede ahí en su lugar Y que después esto no se mueva Ahora lo que voy a hacer Es ocultar esa liguita con mi cabello Ok, ya todo está configurado Ahora lo que voy a hacer es maquillarme Porque lo único que voy a hacer Es trabajar con el área de los ojos Y eso es lo que voy a pasar a hacer ¡Gracias! Ya terminé de maquillarme Pero no entiendo por qué aquí en cámara En esta cámara se ve tan oscuro Vamos a ponerlo así Se nota demasiado A ver No sé por qué en esta cámara se ve así ¡Qué extraño! Pero bueno Pueden ir a mi video Pueden ir a mi video Donde voy a subir esto Para ver si así mismo se va a ver en cámara Pero no entiendo el por qué O sea, yo no veo eso aquí Ni veo eso en el espejo Debe ser por cuestiones de luces Pero bueno, ya tengo que comenzar a grabar No sé por qué aquí se ve así Así que a grabar Siempre pero siempre me pasa lo mismo Y es que no prendo el micrófono Así que vamos a prender esto ¡Hola! ¡Probando! ¡Ay no sé! Pero siento que la cámara otra vez está descuadrada ¡ equationa! ¡Suscr можем! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Ahora se hizo, yo hago así porque ustedes saben que la cámara se ve como al revés Entonces no recuerdo cuál es el que se ve mal Entonces hago así para ver aquí dónde es que hay el error Y es allá donde están todas esas líneas, se ve en cámara Lo logré, aunque se ve un poquito el mueble pero ustedes díganme, yo creo que ahí está bien Así que ya voy a comenzar pero ya esta pila se va a acabar así que tengo que hacer cambio de pila ya Esta tampoco tiene pila así que tengo que buscar otra Mientras voy a poner a cargar esto Chicas, esta pila ya he cambiado tres y no hay batería Así que mientras voy a poner a cargar esta y no sé si escuchan pero acaba de mi perrita ladrar Llegar la tía de mi esposa, me imagino que lo vienen a ver porque está en recuperación Así que no sé si voy a poder lograr subir este video Miren, así es como se ve la pantalla de mi cámara que está detrás de esa luz que está allí Y no sé si pueden ver aquí Como titila A ver ahí Como titila el bombillito de que no hay batería Y esto de verdad que es horrible poner la cámara aquí porque tengo que enroscar, enroscar, enroscar Y me da miedo que la cámara se caiga así que estoy buscando un lugar Para colocarla mientras la pila está cargando allá y que puedan ver el tras de cámara Ahí yo creo que está bien Así que Voy a comenzar chicas, necesito comenzar Espero que no se apague la cámara Y yo no me dé cuenta Ven que es cuestiones de luz, ya no se ve tan oscuro los contornos Es una locura Diez errores que estás cometiendo al aplicarte la sombra de los ojos Diez errores que estás cometiendo al aplicarte la sombra de los ojos Diez errores que estás cometiendo al aplicarte la sombra en los ojos Ahí los repetí varias veces para ver cuál salió mejor Y ahora lo que tengo que chequear es que se haya escuchado bien aquí Porque me ha pasado que lo grabo Y que después cuando lo paso a la computadora se escucha horrible Se escucha horrible Así que aquí verifiquen conmigo aquí en la cámara De que esto se está escuchando bien Miren Diez errores que estás cometiendo al aplicarte la sombra de los ojos Ok, sí se escucha bien Así que continuamos Estás cometiendo It's crazy It's crazy How you lost it Oh baby stop calling me It's none of your business I'll run, 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 run Un timer o un corrector Entonces puedes utilizar también las sombritas que son en gel Esas son cosas que yo quito del video Oh baby stop calling me Don't know Should've known better ahora tengo que buscar el cargador de mi lacto porque como les comenté me la llevé al hospital así que debe estar en mi cartera porque ya se va a pagar y no voy a poder ver qué es lo que estoy haciendo así que ya vuelvo miren cómo está todo esto enrollado con los auriculares así que no tengo tiempo de desenredarlo así mismo lo voy a conectar todo y después lo quitaré de aquí no sé por qué mi cámara principal dejó de grabar y no se pudo grabar todo lo que hice con la sombra así que la voy a apagar volver a aprender y ver qué es lo que sucede esto es vivir al extremo funciona el micrófono también se va a caer todo se quiere caer según mi computadora según mi cámara se quedó sin batería así que perdón sin sin memoria así que tengo que ver qué borro para poder seguir grabando porque ya va a ser la una y no tengo nada listo mi hija no está dejando o sea mi hija está llora que llora y yo creo que ya me necesita pero yo no he terminado de grabar así que esto no creo que vaya a salir bien no creo que el vídeo lo tenga listo para hoy sin embargo voy a hacer todo lo posible mi mamá le va a dar comida está con mi esposo pero mi esposo no lo puede cargar así que si sigue llorando yo creo que voy a parar todo esto y no tendrán vídeo esta semana porque no la puedo escuchar llorar y por más que me encanta lo que hago quiero traerle siempre contenido yo tengo una familia y mi bebé necesita de su mamá y más y aún toma pecho y no no sé qué tiene así que me voy a sentar a intentar si sigo escuchando que sigue llorando ya daré por terminado este tutorial yo no lo he visto ya mi bebé está mucho más tranquilo pero no sé si escucharon a mi esposo porque mi suegro fue a ver a su hija en colombia tenía creo que dos años sin verla y parece que grabaron todo porque mi suegro se fue y nadie sabía nada así que le di una sorpresa a su hija y a sus dos nietos porque él nada más tiene una sola nieta en eeuu que es mi hija así que voy a tratar de ponerles el vídeo aquí o ver si me dan permiso si no lo pongo es porque mi familia no está en esto de las redes sociales pero pero se lo voy a buscar ya lo quiero ver yo no lo he visto ah 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 Ya hice el final Así que ahora voy a hacer las tomas De los productos Y para eso Ya no necesito estas luces aquí Ay, chicas Ok, ok, ok No, 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 no Esto se va a caer, así que Yo compré esto Que es como una tortera Para que los productos aquí giren De todos modos, ustedes lo van a ver En el video De este tutorial para que vean Qué es lo que les estoy diciendo No se ve nada, nada bien la luz Así que tengo que buscar El aro de luz por lo menos Para poder enfocar aquí Ok, mis bellas Ya creo que tengo todas las tomas listas Miren cómo quedó la reguera De mi estudio Ahora lo que voy a hacer Es acomodar Todo esto Miren, miren el desastre Que hice Y voy a pasar todo A mi computadora Para ahora sí Empezar a editar Ya ahorita No sé Ahorita Déjenme ver Qué hora es Ok Son las 12 y 40 Espero tener listo El video A la una Ay, me voy a ver Ahora las voy a poner En algún lugar Para que me vean Ok, ahí Ay, no quiero enfocar Ok, ahí Así que bueno, chicas Esto ha sido todo El detrás de cámara Grabando uno de mis tutoriales Y voy a apagar el micrófono Antes que se quede sin pila Y ahí sí es verdad Que empiezo a grabar Y mi cuenta me doy Si tiene o no tiene pila Voy a almorzar Y ustedes estarán viendo Este mismo día Que estoy grabando el video Así que si les gustaría Seguir viendo Todos estos tutoriales Por todo el mes de mayo Déjenmelo saber En los comentarios O denle like Para ver Si en realidad Quieren o no Así que Por este video En vivo Chicas Me despido Espero Que les haya gustado Y que conozcan Un poquito más De Roxy Bella Quién es Roxy Bella Cómo hace Todo esto Roxy Bella Y también voy a estar subiendo Un mini tutorial A mi Instagram Mi Facebook Una fotico Tengo que ir a Ikea Como escucharon Con mi mamá Espero lograrlo Un besito a todas Y nos vemos El viernes Chao Chau Me